Promoviendo convenios con Honduras, promoviendo convenios con Costa Rica para restarle territorio a nuestro país. Pero aún más, esta zona del río San Juan, intentaron apropiársela y la negociaban en el siglo antepasado, la negociaban con británicos, la negociaban con norteamericanos, es decir, con los imperios. Del momento que se disputaban el dominio de Nicaragua, la negociaban, ¿quiénes? Los costarricenses la negociaban. O sea, como que era parte de Nicaragua, ese territorio. Los poderes, entonces, en Costa Rica, no el pueblo de Costa Rica, sino los poderes, los intereses predominantes en Costa Rica, al servicio de esos imperios, del imperio británico, del imperio yanque, entonces buscaban cómo negociar lo que no les pertenecía. Incluso, fue en esas circunstancias, se quedaron con ese inmenso territorio que es el Guanacaste. Territorio que pertenecía a Nicaragua. Y ellos aprovecharon circunstancias de guerras, de confrontación, y se quedaron con el Guanacaste. Entonces, nosotros no estamos exigiendo que regrese el Guanacaste a Nicaragua, no estamos planteando eso. Nosotros lo que estamos planteando es que Nicaragua no siga perdiendo territorio, como ha ido perdiendo territorio. Y tomemos en cuenta cómo la frontera costarricense ha venido avanzando, sobre todo en lo que es la desembocadura del río San Juan. Donde allá por los años 1600, 1700, el río cubría una enorme tensión en su desembocadura. Y cómo, en la medida que esa zona se ha venido secando, y el río se ha venido desviando, entonces ellos vienen avanzando. Avanzando, tomando posesión de un territorio que no les pertenece. Y al paso que vamos, si el río llegara a desembocar allá, por el río grande de Matagalpa, pues entonces hasta ahí llegaría el territorio costarricense. Si nos vamos, porque ha sido la práctica constitucionaria, como dicen los expertos, que han tenido los intereses expansionistas en Costa Rica, porque hay intereses expansionistas, lo tengo que decir con toda realidad, con toda calidad, y lo sabemos todos los nicaragüenses. Lo sabemos todos los nicaragüenses. Nosotros hemos sido víctimas de los intereses expansionistas, alimentados por, ya sabemos quiénes, quiénes están detrás de esos intereses expansionistas. Y la sentencia del 13 de julio del 2009, la sentencia que está fresquecita, esta sentencia, es clara en señalar, en ratificar el derecho que tiene Nicaragua sobre el río San Juan. El río San Juan es de Nicaragua. Igualmente, el derecho que tiene Nicaragua... 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 Están llegando ya los primeros resultados de la larga jornada electoral en los Estados Unidos. Se habla de una participación, quizá récord, para unas elecciones de este tipo, pero que ni siquiera significa el 50% de los que están inscritos para votar en los Estados Unidos. Ya están los primeros resultados, de eso estaré hablando en unos minutos con nuestros panelistas, pero les propongo hacer contacto vía satélite con el Distrito Federal de México. Allí está... El derecho que Nicaragua tiene sobre la desembocadura del río San Juan. No es que porque la zona se va secando, se va desviando, entonces ellos van corriendo su frontera. O sea, simplemente hay una delimitación que desde entonces fue claramente establecida. Claro, ellos hacen su lectura de esta delimitación. Y en el tema del dragado, la limpieza. O sea, para limpiar el río hay que dragar el río. Ahora, ¿cuál es la historia del río? Este río tenía tal caudal, allá por los años 1850, que sirvió para transportar a miles de norteamericanos, miles de familias norteamericanas, que se trasladaban de la costa este de los Estados Unidos hacia la costa oeste de los Estados Unidos. Estaba entonces la fiebre del oro, es decir, habían descubierto oro en la costa oeste. Y había una inmigración masiva, miles de norteamericanos corriendo de la costa este hacia la costa oeste. Y cruzar territorio norteamericano era peligroso. Había resistencia indígena todavía. Había bandoleros. Había todo tipo de peligro. Había desierto. Entonces, resultaba más práctico venir de la costa este de los Estados Unidos a la costa este de Nicaragua y ahí, transitando entre diligencias, el lago y el río San Juan, retomar rumbo a la costa oeste de los Estados Unidos. Costa este, costa oeste. O sea, el tráfico en las dos vías. De la costa oeste de los Estados Unidos hacia la costa este e igualmente de la costa este hacia la costa oeste. En las dos direcciones se desarrolló ese tránsito y una línea de tránsito. Y de ahí los apetitos sobre el río San Juan. Una ruta de tránsito donde había un caudal inmenso. Por el río San Juan, años antes, penetró el almirante Nelson. Nelson. Queriendo apoderarse de Nicaragua. Cuando Inglaterra dominaba la zona del Caribe y España dominaba la zona del centro y pacífico del país. Entonces estaba la disputa entre los imperios. Y Nelson entró por ahí. Y ahí se dieron combates. Es decir, barcos de gran calado pasaban por la zona. Barcos de gran calado pasaban por el río, entraban por el río, salían por el río, cruzaban el lago. Transportando, y transportaron a miles de norteamericanos. Era un río navegable. ¿Qué ha pasado con el San Juan? Se ha ido por el río Colorado. Se dio para Costa Rica. Ellos empezaron a dragar. Y estamos buscando todos los datos. Las fechas exactas de cuándo ellos dragaron. ¿En qué momento dragaron? Dragaron. ¿Y esto qué les permitió? Que el agua que viene desde el norte de Nicaragua, que viene desde la zona norte de Nicaragua, que viene a desembocar al lago de Managua. Del lago de Managua desemboca en el lago de Granada. Es decir, del Zorotlán al Cozibolca. Y el Cozibolca va por el río San Juan. Esa agua, en lugar de seguir alimentando el río San Juan, su curso histórico natural, empezó a llevárselo a Costa Rica, hacia el río Colorado. Dragándido tranquilamente. O sea, se sintieron con el derecho de dragar. Y claro, no habían gobiernos aquí que estuviesen dispuestos a defender recursos como el río San Juan. No habían gobiernos dispuestos a defenderlo. Y lo que había eran componendas, componendas que terminaban sacrificando la soberanía de nuestro país. Con la limpieza del río, ¿qué es lo que nos proponemos? Nos proponemos recuperar el caudal. Estamos en nuestro derecho de recuperar el caudal del río San Juan. ¿Por qué? Nos van a querer negar ese derecho. ¿Qué dice la sentencia de la Corte al respecto? Dice, Nicaragua tiene derecho de dragar el San Juan a fin de establecer el flujo de aguas existentes en 1858, aun cuando esto afecte el flujo de aguas de otros recipientes actuales de dicho flujo, tales como el río Colorado. ¿Por qué está el río Colorado? El río Colorado entonces era un chorrito. El río San Juan era inmenso, un inmenso caudal. El río Colorado, es decir, era un río que tenía su caudal, pero no un caudal de las dimensiones del río San Juan. Es una descripción, o sea, la Corte aquí está haciendo una descripción de lo que era la realidad del río San Juan entonces y la realidad del río Colorado. En todo caso, le es suficiente a la Corte observar que las dos cuestiones así planteadas fueron resueltas por la decisión tomada en el laudo Cleveland. Fue determinado en los párrafos 4 y 6 de la tercera cláusula del lado que Costa Rica no está obligado a contribuir en los gastos necesarios para mejorar la navegación del río San Juan y que Nicaragua puede ejecutar dichos trabajos de mejoramiento como estime conveniente a condición de que dichos trabajos no perturben seriamente la navegación sobre los afluentes del San Juan que pertenecen a Costa Rica. O sea, aquí se refiere al derecho que tienen los afluentes del San Juan que van hacia el lado costarricense. Es decir, estamos hablando del mismo río Colorado, o sea, no llegar a una afectación total del río Colorado. Es porque el río Colorado ha tenido su caóxia navegable que creció a costa del río San Juan. Es decir, creció a costa de esa fuerza de agua que viene y va pasando de lago Solotlán al lago Cocibol. dice la sentencia la República de Costa Rica no puede impedir a la República de Nicaragua la ejecución a sus propias expensas y dentro de su propio territorio de tales obras de mejora con tal de que dichas obras de mejora no resulten en la ocupación o inundación o daño del territorio costarricense. o en la destrucción o serio deterioro de la navegación de dicho río o de cualquiera de sus brazos en cualquier punto en donde Costa Rica tenga derecho de navegar en el mismo. La República de Costa Rica tiene derecho de reclamar indemnización por los lugares que le pertenezcan en la ribera derecha del río San Juan que puedan ocuparse sin su consentimiento y por los terrenos que de la misma ribera que puedan inundarse o dañarse de cualquier otro modo a consecuencia de obras de mejora. Ahora, ¿qué es lo que está aconteciendo? La limpieza del río San Juan no está provocando ninguna afectación en territorio costarricense ni está inundando territorio costarricense. o sea, se está haciendo en territorio nicaragüense. Recordemos que esta es una obra que su impacto principal lo va a tener ya acercándonos a la desembocadura del río donde en la desembocadura el río con toda su salida es territorio nicaragüense aun cuando alguna salida esté en seca es territorio nicaragüense. Porque van a decir que porque pasan meses ahí en zonas del río que se seca ya deja de ser territorio nicaragüense no es así sigue siendo territorio nicaragüense y esto está claramente definido como decíamos en los laudos Kribelan y los laudos Alexander partiendo del tratado Caña-Jérez. Se inició la limpieza o el dragado como le queramos llamar del río San Juan con el objetivo de recuperar el caudal y recuperar el paso histórico del río ¿para qué? Para que la navegación mejore en beneficio de Nicaragua y en beneficio también de todos los centroamericanos incluyendo lógicamente los costarricenses que tienen derecho de navegar ese río o sea un río con mayores posibilidades de navegación de todo tiempo es el que estamos trabajando nosotros ahí que estaría beneficiando también a Costa Rica y apenas se inició este proceso de limpieza empezaron las protestas de las autoridades costarricenses empezaron a protestar luego coincidieron en el tiempo con operaciones que ya se han venido desarrollando de años ahí y que se habían intensificado en los últimos tiempos en contra del narcotráfico en toda esa zona en todo el departamento de Río San Juan y incluso yendo sobre la región autónoma del Atlántico Sur y región autónoma del Atlántico Sur ¿por qué? porque la zona del mar del mar Caribe la utilizan los narcotraficantes para trasegar la droga de Colombia a Costa Rica de Costa Rica a Nicaragua de Nicaragua a Guatemala de Guatemala a México y de México hasta los Estados Unidos es la ruta que está ahí del narcotráfico estas operaciones se han intensificado por el compromiso que tiene Nicaragua en esta lucha por razones de principios y se empezaron a dar fuertes golpes en la zona se capturaron seis narcotraficantes hondureños se desmanteló una base que tenían los narcotraficantes en territorio nicaragüense ahí se desmanteló la base donde estaba una familia nicaragüense con cédula nicaragüense todos los familiares ahí tenemos toda la documentación de la nicaragüense de toda la familia y ellos lograron escapar los nicaragüenses lograron escapar y huyeron hacia San José Costa Rica hasta ese momento no existía mayor presencia militar de tropas costarricenses en esa zona toda la lucha contra el narcotráfico estaba recayendo en el ejército de Nicaragua y la policía de Nicaragua no había mayor presencia de tropas costarricenses allá dos tres soldaditos por un lado otro soldadito por otro lado aislados totalmente en condiciones precarias lo han dicho ellos mismos en entrevistas que han dado recientemente allá mismo en Costa Rica entonces ¿qué hicieron estos narcotraficantes que lograron escapar? o sea no escaparon los hondureños pero si escaparon los nicaragüenses que se fueron para allá para San José Costa Rica y empezaron a denunciar que Nicaragua estaba ocupando territorio costarricense simplemente porque les había ocupado la base de operaciones a los narcotraficantes donde se capturó armamento donde se capturaron lanchas donde se capturó combustible donde se capturaron municiones es decir todo lo que se ha estado informando como parte de operativos que ya se venían desarrollando desde hace mucho tiempo y donde es larga la lista de golpes que se han dado en la zona ¿quiénes han dado los golpes? los ha dejado Nicaragua no han sido los golpes del lado de Costa Rica sino han sido del lado de Nicaragua porque en esa zona no había mayor vigilancia de parte de Costa Rica en la zona cuando se dan los golpes contra el narcotráfico el alerto golpea esta operación y la familia esta de Nicaragüense sale huyendo a San José y denuncian que Nicaragua está ocupando territorio nicaragüense porque les ha ocupado la finca que está en territorio nicaragüense y les ha ocupado la finca donde tenían la base de operaciones entonces viene Costa Rica y levanta ya a la par de la campaña en contra de la limpieza del río levanta la campaña de que Nicaragua está ocupando incursionando en territorio costarricense y nuestro planteamiento ante esos reclamos de Costa Rica en notas de protesta de Costa Rica nuestro planteamiento ha sido bien claro lo hemos dicho formemos una comisión Costa Rica y Nicaragua y como no de acuerdo para definir bien bueno donde está los límites fronterizos como Costa Rica piensa que están de una parte y nosotros estamos seguros que están donde deben estar entonces formemos una comisión y terminemos de poner los mojones pongamos los mojones porque los mojones son los que definen ya lo que le pertenece a Costa Rica y lo que le pertenece a Nicaragua terminemos de poner los mojones pero ha habido una resistencia de Costa Rica a que se pongan los mojones ¿por qué? porque ellos no pierden la esperanza de adueñarse del río San Juan lo tengo que decir con toda franqueza con todo dolor de mi alma pero es que si ya se nos llevaron el Guanacaste y se han intentado quedar con el San Juan ¿quién tiene dudas? ¿quién tiene dudas? de que ha estado en la visión geopolítica de Costa Rica alimentada por Colombia adueñarse del río San Juan adueñarse del río San Juan entonces hicimos la propuesta que formáramos comisiones que trabajáramos de cara a la reunión binacional que habíamos acordado digo habíamos acordado porque ellos nos ponen dos condiciones dicen que para que la reunión binacional se pueda realizar tenemos que suspender el regado y que tenemos que retirar la tropa del territorio que ellos dicen que es costaricense entonces sencillamente como nosotros estamos convencidos que estamos en territorio nicaragüense combatiendo al narcotráfico no estamos sacando madera ahí no estamos explotando minerales no estamos explotando nada simplemente estamos combatiendo al narcotráfico y por otro lado estamos trabajando la limpieza del río San Juan para recuperar el caudal histórico entonces nosotros no vamos a detener estas operaciones ni la lucha contra el narcotráfico ni la limpieza del río San Juan entonces ¿qué ha hecho Costa Rica? Costa Rica rompiendo rompiendo un principio que es bueno busquemos el entendimiento de nosotros entre las dos partes entre los dos países somos países vecinos porque no nos ponemos de acuerdo discutamos conversamos conversemos lo que han hecho es irse a la OEA a la organización de los estados americanos y en la OEA que están planteando que venga la OEA que venga con una misión aquí a Nicaragua yo no sé que vendría a ser la OEA aquí a Nicaragua con una misión porque a la OEA no le corresponde pronunciarse sobre límites entre naciones no sé que vendría a ser la OEA aquí pero bueno es la propuesta de Costa Rica que están llevando allá y a la vez han continuado escalando escalando un mensaje belicista hay un mensaje belicista en Costa Rica a pesar de que ellos dicen que no tienen ejército no tienen ejército pero ellos mismos se encargaron de difundir allá en Costa Rica la operación cuando sus tropas élites se están montando en aviones en helicópteros muy bien armados muy bien apertrechados aparecen con cinturones aquí a los rambos cruzados sobre el pecho y desplazándose hacia la zona de Zafarrancho en Zafarrancho de combate eso lo desplegaron ellos no somos nosotros ellos lo desplegaron no somos nosotros nuestras tropas han ido ahí a desplazarse de manera muy sencilla muy humilde ya no no van ahí este en creando la expectativa de que son los grandes comandos ahí que van con el montón de municiones rodeándoles el cuay y rodeándoles el pecho nada de eso nuestras tropas chapiollas tropas chapiollas ahí han ido pues y han continuado haciendo las operaciones que tienen que hacer tropas de nuestro ejército eso sí muy bien preparadas y con una alta mística y una gran experiencia indiscutiblemente no queremos que corra sangre de hermanos no queremos que corra sangre de hermanos pero no no podemos dejar de combatir al narcotráfico no podemos dejar ni podemos dejar de limpiar el río con la draga así con la draga que limpia el río así efectivamente ¿cómo resolver este problema? cuando Costa Rica tiene convocada para mañana allá a la OEA al Consejo de Seguridad incluso en una entrevista que da este el canciller y el ministro de seguridad llegan a decir que eventualmente podrían recurrir al tierra el tierra es un tratado interamericano militar militar que ya sabemos pues cómo se manejan esos tratados ya sabemos cómo se manejan esos tratados eso es lo que se ha invocado cuando invadieron República Dominicana entonces un lenguaje belicista que no cabe en estos tiempos actuales en América Latina en el mundo y sobre todo en América Latina yo diría América Latina donde estamos dando ejemplo de diálogo estamos dando ejemplo de buscar la forma de superar conflictos de forma constructiva hoy mismo estaba visitando Venezuela el presidente de Colombia y hace apenas unos meses ya parecía que ardían Colombia y Venezuela pero se ha logrado superar esta crisis y reconocían ahí lo que fue el papel del presidente Kirchner que en paz descanse y lógicamente la actitud madura y ese espíritu integracionista del presidente comandante Hugo Chávez el presidente de Venezuela y la actitud que ha tenido el presidente Santos también de Colombia entonces el tema con Colombia nosotros lo estamos debatiendo en la Corte Internacional de Justicia no lo estamos resolviendo por la vía militar es la Corte la que ha fallado a favor nuestro ya y falta el siguiente fallo la Corte falló en estos tres años la Corte ha dado tres fallos históricos un fallo con respecto a Honduras a favor de Nicaragua otro fallo con Colombia a favor de Nicaragua y otro fallo con Costa Rica a favor de Nicaragua tres fallos consecutivos o sea a la Corte hemos recurrido siempre incluso a la Corte recurrimos en los momentos más duros de la guerra cuando la administración Reagan nos hacía la guerra nosotros como le respondimos respondimos yendo también a la Corte y que el juez diga quien está cometiendo terrorismo porque ellos nos acusaban de terrorismo y que dijo el juez Estados Unidos está cometiendo terrorismo y debe suspender esos actos de terrorismo contra Nicaragua y además debe indemnizar a Nicaragua y eso está ahí vivo ese fallo de la Corte está vivo llegará el día en que un presidente de los Estados Unidos honre esa sentencia e indemnice a Nicaragua entonces como nosotros no estamos dispuestos a caer en provocación alguna la Costa Rica ha concentrado más fuerza de su ejército porque es un ejército lo ha concentrado ahí en la zona y han duplicado la fuerza han duplicado la fuerza los medios de comunicación han creado una imagen en Costa Rica como que ya viene una confrontación y yo quiero dejar claro que Nicaragua no está cayendo en ninguna provocación Nicaragua sí se mantiene en lo que es el territorio resguardando la integridad y la soberanía nacional ahí están nuestros soldados y combatiendo el narcotráfico porque ellos están ahí también combatiendo el narcotráfico tienen una doble tarea resguardar la integridad del territorio y combatir el narcotráfico y lo están haciendo de manera exitosa ojalá que ese desplazamiento de fuerzas de Costa Rica hacia la zona se estuviera haciendo para que combináramos fuerzas y aplastáramos al narcotráfico en toda esa zona que es una zona que se presta para las operaciones del narcotráfico para que se instalen ahí las bases del narcotráfico y eso le proponemos a Costa Rica unamos fuerzas unamos esas fuerzas militares que tiene Costa Rica ahí muy bien entrenadas muy bien armadas unamos las con las del ejército para combatir el narcotráfico y aplastemos el narcotráfico y lo que tiene que ver con asuntos limítrope no es la OEA no es la OEA y lo saben bien todos los países miembros de la OEA no es la OEA es la Corte por lo tanto yo quiero dar a conocer en estos momentos formalmente oficialmente que Nicaragua va a dar los pasos correspondientes a lo inmediato para presentar este caso ante la Corte Internacional de Justicia de la OEA y que sea la Corte la que diga quien tiene la razón que sea la Corte la que le diga que no lo digan las armas que no lo diga la amenaza que lo diga la Corte que es la que tiene la fuerza para hacerlo que es la que tiene los instrumentos para hacerlo que es la que tiene la información para hacerlo la OEA no tiene nada de eso no tiene nada de eso así es que yo espero que esta propuesta o esta decisión ya no es una propuesta esta decisión que estamos tomando sea a la vez aceptada por Costa Rica y que de mutuo acuerdo nos vayamos ambos a la Corte Internacional de Justicia para que la Corte diga ¿dónde? hay que colocar los mojones porque hay que colocar los mojones aquí no es cuestión de empezar a volar ahí como están haciendo ellos están mandando por satélite a hacer toma para decir que el territorio de ellos es tal territorio ¿quién le debe hacer derecho a Costa Rica? es como que nosotros hiciéramos lo mismo mandar a hacer toma y decir este es nuestro territorio sí, podemos decirlo pero lo que determina eso es el amojonamiento en base a las resoluciones tomadas por los organismos correspondientes y en este caso el organismo correspondiente es la Corte Internacional de Justicia que ya se ha pronunciado y que lo que vamos a hacer es recurrir de nuevo ahora a la Corte y decirle tenemos un problema con Costa Rica Costa Rica dice que ese territorio que es de Nicaragua es de ellos y están amenazándonos porque son ellos los que nos han empezado a amenazar bélicamente son ellos no nosotros nosotros ya estábamos ahí desde hace rato estábamos ahí entonces son ellos los que han estado amenazando por lo tanto la salida no debe ser una salida de enfrentamiento aquí no debe correr una sola gota de sangre sino que la salida tiene que darse y es el reto que le hacemos a las autoridades costarricenses a que bueno vayamos a la Corte Internacional de Justicia de la Haya y le digamos bueno tenemos esta diferencia ahorita Costa Rica dice que este territorio es de ellos Nicaragua dice que este territorio es de Nicaragua ambos lo hacemos en nuestras interpretaciones porque cada quien hace su interpretación en base a lo que dicen los laudos Cleveland y los laudos Alexander derivados del Tratado Caña Jerez díganos corte quien tiene la razón pero además ayúdenos a definir de una vez por todas esa frontera y una vez por todas tenemos que definirla ¿por qué? porque está claro que una frontera donde hay ríos es una frontera que se puede estar moviendo constantemente se puede estar moviendo constantemente en una u otra dirección ¿qué pasaría si el río San Juan se moviera allá a pegarse al río Colorado de acuerdo con los fallos la frontera sería esa pero es que no es posible que se mueva así una frontera tiene que haber una delimitación definitiva definitiva donde independientemente que los ríos se muevan o no se muevan bueno los límites estén claramente demarcados y claramente mojoneados que es el término que usamos nosotros en nuestro país los mojones poner los mojones a los que invitamos a Costa Rica hay que poner los mojones hermanos costarricenses pongamos los mojones y se acabaron los problemas pero como aquí ellos dicen que este ya la zona de la desembocadora del río San Juan donde se forman islotes ya son territorios de ellos porque se han venido secando y los meten en sus mapas en sus planos como territorio de ellos pero es que no puede ser así simplemente bueno que sea la corte la corte que es la que tiene pleno dominio de todo este de todo este caso y la que lo tiene más fresco también porque recién acaba de fallar apenas en el año hace años y meses 13 de julio del 2009 fue la sentencia de la corte 13 de julio del 2009 13 de julio del 2010 un año un año y cuatro meses va a tener este fallo de la corte un año y cuatro meses o sea está fresco el fallo de la corte los magistrados de la corte tienen fresco allá el tema de Nicaragua entonces fácilmente sin crear mayores tensiones vámonos a la corte y la corte que decida que la corte diga vean aquí realmente la frontera es esta es esta interpretando ve los tratados caña jerez los laudos Cleveland y los laudos Alexander así de sencillo nosotros nos sometemos al juez no nos sometemos a la fuerza ni al uso de la fuerza no nos sometemos a a la amenaza de invocar tratados internacionales ya sabemos quienes están quienes han estado siempre tras de esos tratados internacionales aquí en América Latina eso no podemos olvidarlo la invasión a República Dominicana fue una invasión con tropas norteamericanas y tropas de Somoza imagínense para llevar la democracia a República Dominicana imagínense claro es comprensible que ahí se juntaran el imperio con sus hijos los tiranos que tenían en América Latina pero estos son otros tiempos ya en América Latina estos son tiempos de paz de entendimiento de entendimiento y tenemos en Estados Unidos a un presidente el presidente Barack Obama que ha hecho un mensaje ha hecho un mensaje a América Latina y ha sido bien claro en su mensaje definiendo un nuevo tipo de relaciones con América Latina relaciones de respeto el presidente Barack Obama y hablábamos recientemente con el delegado del presidente Obama para la región el subsecretario Arturo Valenzuela y él venía a ratificar esa posición entonces ya no es posible yo creo que ya no es posible ya estos tiempos no están para volver a aquellos tiempos que quedaron enterrados para siempre ahora el diálogo la negociación ahora es el uso de los mecanismos que tenemos a la disposición y aquí sencillamente le decimos a Costa Rica y estoy seguro que la presidenta Laura Chentilla yo espero que ella comparte este planteamiento su funcionario vamos a la corte vamos a la corte nosotros vamos a ir de todas formas nosotros vamos a ir ya la decisión es tomada y es importante que mañana el compañero Denis Moncada que se encuentra al frente de la emisión en la OEA quien va a tomar la palabra en el debate por Nicaragua deje claro que Nicaragua va a la corte internacional de justicia porque además nos sentimos ofendidos por la actitud de Costa Rica nos sentimos ofendidos como nos va a estar diciendo Costa Rica que dejemos de limpiar el río como nos va a decir Costa Rica que retiremos tropas de territorio nicaragüense donde además estamos combatiendo el narcotráfico entonces aquí la salida es la ley el juez y el juez ante la comunidad mundial el gran juez que tenemos todas las naciones que estamos en Naciones Unidas reconocida por toda la comunidad mundial y esto es bueno recordárselo a todas las familias nicaragüenses a todos los hermanos nicaragüenses es la Corte Internacional de Justicia que tiene su sede en La Haya ese es el juez ese es el juez que dijo aquel territorio que tenía monetillo con Honduras pertenece a Honduras y le quedó a Honduras ese juez es el que dijo en el año 2007 el límite marítimo con Honduras a donde decía Honduras no, no es donde ha sido Honduras es donde decía Nicaragua y nos dio ese espacio marítimo a nosotros que nos pertenecía ese juez fue el que le dijo a Colombia no señores los límites de la frontera marítima de Nicaragua hacia el mar Caribe no están donde ustedes dicen sino que están más allá donde ustedes dicen y es el que le dijo a Costa Rica el juez también no señores ustedes no pueden andar con gente armada por el río San Juan y el río San Juan es totalmente de Nicaragua es decir ese juez es al que hemos estado acudiendo y ahí tenemos pendiente otra sentencia y es la sentencia que tiene que ver precisamente con la continuidad o finiquitar el caso con Colombia donde lo que estamos a la espera es bueno hasta donde va a llegar el mar territorial de Nicaragua porque estamos seguros que va más allá de donde pensaba Colombia y como decíamos Honduras tenía su tratado con Colombia ha tenido su tratado con Colombia y Costa Rica ha tenido su tratado con Colombia ahora han corrido todos a juntarse allá a la Corte Internacional de Justicia pero bueno nosotros esperaremos el fallo y lo importante es que todos hermanos nicaragüenses estemos convencidos que este es un gobierno que está por la paz por la paz y que es un gobierno que está comprometido con esa letra sagrada de nuestro digno nacional que como le decía nos recuerda a todos ese compromiso que tenemos que no siga corriendo sangre de hermanos cuando hablamos de sangre de hermanos estamos hablando de sangre de hermanos no solamente nicaragüenses sino centroamericanos latinoamericanos con estas palabras dejamos sentada la posición de Nicaragua y nuestra vocación de paz y de compromiso con los organismos internacionales con los instrumentos que tiene la comunidad internacional con los instrumentos que tiene el sistema de Naciones Unidas independientemente de los cuestionamientos que tenemos sobre muchos de estos instrumentos pero al final de cuentas son los que están y a ellos nos sometemos y ahí está la corte que es un instrumento por excelencia para resolver este tipo de situaciones muchas gracias hermanos nicaragüenses y pidámosle a Dios que nos dé más sabiduría y que nos dé sobre todo mucha esperanza para seguir trabajando por el bienestar de nuestro pueblo buenas noches hasta aquí el avance de noticias desde el sur la organización de estados americanos OEA celebrará el próximo miércoles una reunión extraordinaria de su consejo permanente para tratar este diferente limítrofe entre Nicaragua y Costa Rica por ello hasta ahora la importancia del pronunciamiento del presidente Ortega de Nicaragua donde indicó que aquí no debe correr ni una gota de sangre entre hermanos centroamericanos propuso la inmediata instalación de una comisión de trabajo e indicó que no es la OEA el organismo para dirimir cuestiones limítrofes por esto anunció que Nicaragua llevará el caso a la corte internacional de la Haya mientras tanto podemos reportar que hasta ahora la calma impera en barra del Colorado el poblado costarricense más cercano a la isla Calero foco del conflicto fronterizo hasta aquí nuestro avance siga con más esta en su casa esta en su canal esta en Teleazul de la Haya S Gracias.